Gracias a los esfuerzos y permanente promoción turística de la isla. Encabezados por la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, entregó a la alcaldesa, en compañía de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, la actualización del nombramiento de Isla Mujeres como Pueblo Mágico en la Colonia La Gloria. En este sentido, el subdirector de Promoción Turística de Isla Mujeres, Miguel Moreno Ávila, señaló que el trabajo conjunto y coordinado, la visión y liderazgo de la alcaldesa rindieron frutos al obtener la actualización, cumpliendo la totalidad de criterios que establece dicho programa federal para otorgar la distinción de Pueblo Mágico. Agregó que entre ellos está el contar con la infraestructura adecuada, una amplia oferta turística hotelera con más de 10.000 cuartos de hospedaje, sostenibilidad de empresas, capacitación a los prestadores de servicios turísticos para ofrecer una atención de calidad a los miles de visitantes nacionales e internacionales que llegan a diario a la isla. Aunado a lo anterior, Moreno Ávila precisó que el Pueblo Mágico de Isla Mujeres cuenta con atractivos turísticos como la belleza, limpieza y orden de sus playas, de las cuales cuatro cuentan con distintivo Blue Flag, Playa Norte, Centro, Albatros y Altelier en Playa Mujeres. Historia, cultura, tradiciones, costumbres, artesanía y una extensa gastronomía con más de 80 restaurantes, convirtiéndolo en un destino de excelencia turística. El funcionario municipal destacó que con estas acciones de promoción se fortalece la identidad, arraigo e historia del municipio a nivel nacional e internacional, además de su economía con la llegada de un mayor número de turistas que a su vez se traducirá en bienestar para la comunidad isleña.